Vamos a comenzar esta primera edición hablando, obviamente, de lo que fue el violento temporal que azotó a gran parte de la provincia de Buenos Aires y especialmente desde ya una de las localidades que llevó la factura de la peor manera fue Bahía Blanca, con muchísimos clubes afectados, con, bueno, 13 fallecidos, con muchísimos daños, heridos todavía, personas internadas, evacuadas y lo decíamos, Fabri, con muchos clubes que han sido afectados por este temporal fin de semana. Así es, recordemos Bahía Blanca es una ciudad que tiene muchísimos clubes sociales, muchísimos clubes de barrio, por eso también, más allá de lo afectado que estuvo a nivel institucional, la sociedad completa está afectada por este desastre, Gaby. Totalmente, de hecho allí en el estadio, por ejemplo, Carminati del Club Olimpo se cayó justamente en la pantalla, allí vemos parte justamente de esta estructura edilicia, cartelería, tribuna afectada, allí el tablero electrónico del Carminati, allí en el aurinegro, que cayó, fue parte obviamente de los daños, varios clubes afectados desde Tiro Federal, Liniers, Estudiantes, Villamitra, el Nacional, y obviamente Bahiense del Norte, con 13 fallecidos en una muestra de patín artístico que se estaba llevando a cabo, un club de gran arraigo con Manu Ginóbile desde ya. Hablando justamente de clubes sociales, lo que suele ocurrir en estos casos en los clubes del interior es justamente todas las celebraciones que se vienen. Y más en esta época. Claro, no solo que tiene que ver con lo deportivo, sino con colegios, instituciones, que también están cerrando el año, y por ello lo importante de tener estos clubes. Totalmente, allí vemos algunos de los daños de este feroz temporal, el último día sábado, lo decíamos, todavía hay varias personas internadas, allí veíamos el Club Barraca Central, también el Club Tiro Federal, que también tuvo varias pérdidas, tanto en la sede como también en el predio Jesús Fernández del Club Tiro Federal. Aquí también vemos algunas de las imágenes allí en Bahía Blanca, en la zona de Ingeniero White, de hecho en donde está la zona del puerto comercial que tiene la ciudad, de hecho por esa zona ingresó la tormenta, el temporal, el último sábado, y de hecho el Club Puerto Comercial de Ingeniero White también tuvo distintos sectores del club afectados, con destrozos en las diferentes áreas, y desde ya también, ¿no? En las calles, árboles, tendidos eléctricos, y aquí un poquito, Fabri, lo que veníamos comentando, aquí vemos esta placa especialmente diseñada por nuestro equipo de Convergencia Web respecto de la gran cantidad de clubes justamente que tiene esta localidad del sur de la provincia de Buenos Aires. La ubicación, vemos los puntitos rojos, son de los clubes más importantes, después además existen en cada lugar pequeños clubes de barrio que tiene en este caso la ciudad de Bahía Blanca y que alimenta y se retroalimenta después a los clubes más importantes. Totalmente, allí entonces un poco lo que decíamos, y hablábamos también del Club Bahiense del Norte, este club de gran arraigo obviamente de Manu Ginóbil, en donde si se quiere conocí el básquet allí por primera vez en su carrera, en su vida, y que Manu Girovini se puso al frente también de una colecta solidaria, a través también de un mensaje para potenciar y hacer sinergia justamente de las donaciones. Así es, tenemos el mensaje de Manu Ginóbil. Dale, vamos a compartir el mensaje de Manu. Hola a todos, acá Manu Ginóbil y bueno, no hace falta que les cuente lo que Bahía Blanca vivió este fin de semana, consecuencias lamentables. Y nos juntamos un grupo de atletas y artistas locales para tratar de canalizar donaciones de todo el país y de afuera también y llevarla a los que más lo necesitan. Pronto les pasaremos la información con CBU para hacer transferencias bancarias para donaciones en efectivo, también pueden donar artículos que la municipalidad está pidiendo, tanto en el Law Center, en Bahía Blanca, como en distintos puntos en todo el país que pronto daremos a conocer. Así que muchísimas gracias en estos momentos, es donde más tenemos que trabajar en equipo y tratar de colaborar con la que la están pasando mal. Les mando un abrazo muy grande y gracias a todos. Importante esta movida solidaria, justamente impulsada por atletas, deportistas y artistas, también oriundos de Bahía Blanca. Y aquí un poquito, ¿cómo ayudar justamente de Bahía Blanca, mi querido Fabri? Se pueden hacer, por un lado, aportes por transferencia bancaria, allí está tanto el número del CBU como también del alias, pero también donaciones presenciales. Así es, en el Law Center de Bahía Blanca, Martino Rodríguez es el nombre que tienen que apuntar para, a través del número de teléfono que vemos en pantalla, poder colaborar, decíamos. Entonces, la importancia de los deportistas, de los artistas y toda la gente que se suma, sobre todo como primera cara de esto, porque uno por ahí quiere ayudar, quiere colaborar, pero no sabe cómo, no sabe desde dónde, bueno, las cosas, tener a Manu Ginóbili al frente, tener a diferentes deportistas, los hermanos Pela y demás, hace que esto tenga, por ejemplo, un cauce mucho más directo y mucho más organizado. Totalmente, por eso la importancia, básicamente ellos de ser mascarón de proa de lo que es esta movida, recordemos allí el Club Bahiense del Norte, en donde se estaba disputando una muestra de fin de año de partida artístico, bueno, obviamente se dio parte justamente de las instalaciones del club, dejando 13 muertos, decenas de heridos, de hecho, en las últimas horas, ¿no? Se veían como algunos perros, de hecho, trataban de moverse sobre la zona de los escombros para ver si todavía seguían habiendo algunas víctimas debajo de los mismos, bueno, pero es un momento de muchísimo estupor el que se vivió y lo decíamos todavía con heridos de gravedad los diferentes nosocomios que tiene la ciudad de Bahía Blanca y, bueno, desde ya también, desde Deporte B, la solidaridad extrema y también a disposición, ¿no?, lo que es la viralización para poder ayudar a las familias, varios lugares que han quedado todavía sin suministro eléctrico. Y veíamos, Gaby, detrás de nuestra placa estaba la remera que utilizó Lautaro Martínez este fin de semana jugando allí la Serie A en Italia, después de su gol de cada fin de semana, mandó saludos para su ciudad y fuerzas y seguramente estará colaborando. Totalmente, allí lo repasamos nuevamente, lo que era el Estadio Carminati con el derrumbe, de hecho, en varias instalaciones, ¿no?, arrancaron el techo de los quinchos, derribaron paredones, voltearon arquerías, daños en las redes, de hecho, que rodean los diferentes estadios y, justamente, en un momento, en una época del año, con muchísimas, justamente, muestras de fin de año, con gente reunida, reunidas en los diferentes recintos y, por eso, tan importante también es estar atentos a pleno con cada uno de los alertas y prestarles atención a los alertas que rigen y que son suministrados por parte del Servicio Meteorológico Nacional.